¿Qué es Venezuela? Las armas contra el Estado y el pueblo colombiano puedan actuar con total impunidad en Venezuela y que tenga a Venezuela como el territorio para fortalecerse, para poder proveerse de armas, utilizando entonces Venezuela como un centro de ataque, lamentablemente así es, para la estabilidad, la tranquilidad y la paz del territorio colombiano. Por lo tanto, me parece sumamente grave, pero creo que lo que viene es a ratificar algo que todos conocíamos, que todos sabíamos que ocurría y que no es solamente con estos disidentes de las FARC, sino que sabemos perfectamente que el ELN utiliza el territorio venezolano para también fortalecer sus acciones. Y se han convertido en los dueños de la frontera, se han convertido en explotadores del oro, se han convertido en narcotraficantes en suelo venezolano. Y lo más grave de todo esto es que pareciera que pudieran tener inclusive el apoyo, la seguridad de miembros de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, que creo que es la cosa más denigrante e indignante que puede ocurrirle a un miembro de la Fuerza Armada Nacional, que en algún momento son los herederos de quienes lucharon por la libertad en Venezuela y en América, hoy se conviertan en personas que protegen a delincuentes terroristas que deberían estar presos y deberían ser perseguidos por cualquier gobierno que sea decente. Embajador, a pesar que usted dice que el informe ratifica lo que todos sabían, hay un segmento de la población que todavía está incrédulo y dice que eso es mentira, que todo esto es parte de una estrategia política para envalentonar a la derecha en Colombia y para justificar los errores del gobierno colombiano actual. ¿Usted qué piensa frente a esa afirmación, más que todo política? Mira, la verdad es que ojalá quisiera pensar que eso es ingenuidad, pero en el fondo yo creo que una posición de ese tipo tiene algo de complicidad, porque es evidente que eso es una realidad. Todos los que hemos vivido en Venezuela y hemos hecho actividad pública en Venezuela y hemos recorrido el país, hemos recorrido Apure y hemos recorrido toda la frontera con Colombia. Sabemos que existe grupos irregulares y guerrilleros que son los que terminan controlando las poblaciones fronterizas. Todos los que son hacendados, productores agropecuarios en Venezuela han sufrido el tema de tener que pagar vacunas. Eso uno conoce cantidad de gente amiga que paga vacunas a la guerrilla para poder estar tranquilos en los sitios donde están viviendo. Y eso es una cuestión que, insisto, Luis Carlos no tiene unos días, tiene años y durante todos estos años nosotros lo hemos venido denunciando, no porque tengamos información, sino porque lo hemos visto personalmente en muchísimas zonas de Venezuela. Por lo tanto, me parece insólito, inclusive con la población colombiana que tanto ha sufrido por estas confrontaciones que han habido con grupos irregulares y que tanto le ha costado poder progresar a pesar de ese ambiente, que se pueda desmeritar una cosa tan seria como esta, que insisto, convierte a Venezuela, por culpa de Nicolás Maduro, en un grave riesgo para la estabilidad de la región, pero principalmente para la paz en Colombia. Embajador, con los buenos días le saluda William Calderón. La tesis que se ha intentado imponer desde hace muchos años, desde algunos sectores de Colombia, de que debe haber una especie de frontera caliente donde se permita la persecución de estos delincuentes aún en territorio fuera de nuestro país. Cosas como esta, denuncias como esta, ¿justificarían que esa tesis se aplicara? Mira, la verdad es que si hubiese un gobierno demócrata en Venezuela, si nosotros estuviéramos en libertad, si Venezuela cumpliera el rol que le debería tocar, que es acompañar al pueblo colombiano y al Estado colombiano en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, pues evidentemente acciones de este tipo bilaterales pudieran pensarse. Pero hoy es imposible pensar en algo de este tipo por lo que significa el régimen de Nicolás Maduro y la forma autoritaria como ha venido dirigiendo el país y para nosotros es fundamental y para la región es fundamental que haya un cambio político en Venezuela, que vuelva la democracia y la libertad y sin lugar a dudas Venezuela tiene que dar un paso al frente, no solamente digo el país en general y nuestros aliados internacionales, sino toda la población que hoy está dentro de Venezuela para enfrentar este régimen, en poderlo derrotar, poderlo sacar del poder y de ahí en adelante trazar una estrategia conjunta con Colombia que permita que esta gente que utiliza el suelo venezolano para protegerse, no tenga esa protección, sino que sea tan perseguido en Venezuela como perseguidos son en Colombia. Señor Guanipa, pero siendo muy práctico y obviamente luego de las evidentes denuncias y sobre algo que es sobre diagnosticado, ¿qué se puede hacer? Pero realmente, ¿qué se puede hacer? Más que sobre diagnosticar esta situación, ¿qué se puede hacer para solucionar el problema? Mira, seguir insistiendo, seguir insistiendo en una presión internacional para que Venezuela haya un cambio político, seguir alimentando en términos de lo que significa la fuerza que hay que darle a un pueblo que tiene que levantarse para seguir generando una presión interna que vaya generando también un cambio político en el país, insistir en un mensaje a la Fuerza Armada Nacional para que den un paso al frente y se rebelen frente a la situación que les está tocando vivir y al rol que les está poniendo a jugar el régimen de Maduro y entender que estos regímenes que utilizan la fuerza, que utilizan la represión como un mecanismo para permanecer en el poder, a veces parecen ser muy fuertes, permanecen en el tiempo más de lo que deberían permanecer, pero siempre al final colapsan y tienen que caer y Venezuela no será la excepción. Por lo tanto, creo que nosotros no tenemos otra alternativa que resistir e insistir en el cambio en el país, seguir trabajando con nuestros aliados internacionales como Colombia, Estados Unidos y tantos otros países que están apoyando la lucha por la libertad en Venezuela y organizarnos de una forma mucho más efectiva, y en eso estamos en este momento, para que en Venezuela haya la conflictividad social que tiene que haber cuando se busca la libertad y cuando se busca el cambio político.